Desde 1939 hasta 1956, el ejército franquista y la Guardia Civil fusilaron a 2.238 personas en el paredón de Paterna, Valencia. Esta zona es conocida como el Terrer. Sus cuerpos fueron arrojados en distintas fosas comunes en el cementerio de la localidad. El 28 de julio de 1939 fueron asesinadas 39 personas por defender sus ideales, la libertad y la democracia. El 2 de marzo del 2018, el equipo de la Asociación Científica Arqueoantro inició los trabajos de excavación y exhumación de la fosa 22. Recuperaron los esqueletos de 33 personas, 3 se hallaron en otras localizaciones y las 3 restantes continúan desaparecidas. La Baja de la Científica Arqueo Gracias por ver el video. 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 Gracias.